Tú que diste vida a huesos secos Fluye en mí Fluye en mí Revive todo aquello que está muerto Dentro de mí Dentro de mí Profetizaré en este lugar Se moverá Tu gloria Hoy fluye Consume Y pudre el yugo Tu gloria Hoy fluye Consume Y pudre el yugo Tú que diste vida a huesos secos Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Profetizados Profetizaré en este lugar Se moverá Se moverá Declará Tu gloria Hoy fluye Hoy fluye Consume Se pudre el yugo Se pudre el yugo Se pudre el yugo No trae vida a este lugar Dilo No trae vida a este lugar Espíritu Santo, Espíritu Santo No trae vida a este lugar Dilo No trae vida a este lugar No trae vida a este lugar Espíritu Santo No trae vida a este lugar No trae vida a este lugar No trae vida a este lugar Espíritu Santo Soprara tu gloria Hoy fluye Consume y pudre el yugo Tu gloria Hoy fluye Consume y pudre el yugo Siempre buscamos el yugo En esta tierra Tu gloria Tu gloria En este lugar Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria en este lugar Tu gloria Tu gloria En este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Tu gloria En este lugar Tu gloria Tu gloria Tu gloria En este lugar Tu gloria En este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Tu gloria Operando con opresión Operando con opresión Para hacerte mirar las cosas de abajo Solamente las cosas naturales Las cosas materiales Solamente lo temporal Solamente mirando tus limitaciones Tus debilidades Tus debilidades Un yugo que te empuja solamente a ver imágenes de hombres y vanidades Hoy, hoy, hoy La gloria de Dios es Cristo en nosotros que pudre todo el yugo Ahora levanten sus cabezas Puertas eternas República Dominicana Venezuela Naciones de la tierra Levanten su cabeza Y entrará el rey de gloria Cristo en nosotros Cristo en nosotros Es gloria Es gloria Es gloria Y pudre el yugo Y pudre el yugo Su gloria Su gloria Es gloria Consume Y pudre el yugo Su gloria Vamos, que salga de ti tu mejor alabanza Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz Que salga tu mejor alabanza Y que pudre todo yugo en la República Dominicana Tu alabanza pudrirá todo yugo Tu canto pudrirá todo yugo Tu canto pudrirá todo yugo Es el día para dar gracias Hoy es el día donde jóvenes Se reunieron para provocar Oh Que la gloria de Dios Pudre el yugo Vamos, declaralo, declaralo, declaralo Tiempo de gloria, tiempo de gloria Oh Solo hay uno Solo hay uno que merece gloria 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 Jesucristo, Jesucristo Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo Las voces Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo Y toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que solo hay un nombre sobre todo nombre Todo ojo verá la gloria de Dios Todo monte será bajado Todo orgullo se bajará El valle será levantado Los humillados serán exaltados Todo lo torcido se enderezará Solo hay uno que merece gloria De donde comenzó la idolatría También se despierta una nueva generación Que pone a Cristo en el lugar más alto Se abre la puerta del continente Para que entre el Rey de gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Cantamos Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Ahora comienza ahí donde estás Que te venga la certeza De que la gloria No es algo que va a venir de afuera Sino que es Cristo en nosotros Esperanza de gloria para esta generación Presencia de Dios ahora ahí donde estás Que pudre el yugo de la esclavitud De la opresión Y respiras el oxígeno del cielo Y recibes soplo de vida Tu gloria Y todo lo que estaba muerto Lo que parecía un cementerio espiritual Los huesos se unen Se despiertan Se levantan Con el soplo del Espíritu Santo Un ejército de adoradores se escuchará Y pudre el yugo, pudre el yugo Tú y yo ¿Has visto? No, 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 no! ¡Suscríbete! 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 Gracias.